Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal Y hoy traemos a Fadev, cantante de la banda Malfa Vamos a estar escuchando esta canción que se llama Bridge the Line Vamos a estar viendo con qué nos encontramos Aparentemente es una canción hecha para una película Así que vamos a ver, por lo general estas canciones suelen ser muy grandes Suelen tener muchísima información de muchas cosas Así que vamos a estar intentando analizarlo y reaccionarlo Así que sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos Ok, este tiene 8 años, así que Él hoy tiene 55, así que aproximadamente tendrá unos 47 años ahora En esta presentación, vamos a ver Ah, viene como con parte de la película también A ver Ay, qué lindo Ah Ok Ok, ustedes me conocen muy bien, aparentemente Y son ese tipo de voces que a mí me fascinan Que me gustan mucho personalmente a mí, la estética Porque son voces que utilizan mucha compresión Naturalmente, hay algo en ese sonido roto, ¿no? Pero también hay algo que está hecho con técnica Que es esto de la compresión, ¿sí? Que hace poder tener este sonido roto, ¿sí? Acá arriba Me gusta mucho que también un tipo de voz como esta Hable también de estas cosas O sea, que sea una letra esperanzadora De una película animada O sea, me parece un contraste muy bonito Y que queda muy bien para mí Para este tipo de películas Ok Pará, ¿qué es ese agudo? Sí, es perfecta para estas películas así O sea, es muy de una película animada la canción Está muy bien pensado Ese empuje que le da Lo que sucede acá técnicamente, a nivel teórico Es que hay una resolución, ¿sí? Que es la parte del estribillo Que es donde explota todo Hay una resolución Pero con mucho más Con más energía, ¿sí? Vienen muchos más instrumentos Se rompen muchos instrumentos Él está haciendo una voz Unas notas Que le exigen bastante ¿Sí? Como son bastante más agudas Las notas Pero la mezcla de que sea un reposo Es otra situación La verdad que me gusta muchísimo Es como que venía juntando Venía juntando Desde la estrofa Segunda estrofa Vino ese puente Donde los instrumentos empezaron a elevar A elevar la intensidad Y reposa En algo mucho más grande Eso es lo que quiero decir Le da esta sensación de Y lo importante Que son los silencios también, ¿eh? Mucho, muy importante Muy buena voz La del coro, digo Ahora quiero ver la película Las intervenciones de esa segunda voz Son correctas Son correctas Porque es súper necesario también Poder tener un momento Adentro de la estrofa Que no te haga que te caigas ¿Sí? Entonces Le da como un aire fresco también Una voz más aguda También con bastante distorsión ¿Eh? Para que quede bastante amalgamado Con la voz principal Le da como ese Como ese fresco Que se necesita De vez en cuando Adentro de la estrofa Antes de toda la estrofa Oh, qué lindo Maneja muy bien el suspenso Del de con la voz Ok, sí Es muy probable que sea Barito, ¿no? Te lo digo la verdad Porque me parece Una nota Este es el sol, ¿no? Y lo hizo con una voz mixta Entonces yo supongo que también Tiene como El rango vocal Muy similar al mío Por eso es Que lo puedo empatar Un poco con eso Y tal vez decir Que puede llegar a ser barítono Si es barítono Se está guardando Muchísimos graves Muchísimos graves Pero también la ocasión Puede ser que no amerite A tener este tipo de graves ¿Entendés? Porque es una película Una película animada Los instrumentos están Mucho tiempo Muy arriba ¿Entendés? Por ahí se hace una voz Más grave Puede ser que se empaste Un poquito Y que pierda un poco De presencia Tal vez No sé Para mí por lo estético No daba Me gusta Me gusta Que voz Por favor Ahí viene esa parte Viste del twang Esto de nasalizar Pero a la vez No dejar De prestar atención acá ¿Entendés? O sea Es como una atención Compartida En esto Empezó haciéndolo bastante Con twang Y después Como más limpio Y después lo ensució ¿Sí? Con esta compresión Escuchá Bien Bien Otra vez La misma nota El mismo sol El mismo sol Muy bien ¿Vieron cómo se pueden usar La misma nota? No necesariamente Tiene que ser Algo mucho más agudo De lo que ya hiciste Para que genere impacto Bueno Nada El uso inteligente De los recursos Es eso Ah, me gusta muchísimo Ok, pensé que era Lo que yo pensé En ese momento Se mezcló tanto Con el fondo ¿Sí? Con lo instrumental Que Pensé que era Una octava más arriba No sé No sé Porque me de esa sensación Parece que era más arriba Ahí sí está arriba Para mí está entrando En la octava 6 Sería una locura La verdad O sea, se mezcla mucho Con los instrumentos Y no puedo llegar A percibir bien En qué es lo que está pasando Vocalmente ahí Pero si está entrando En la octava 6 Es una locura Y dejaría de ser Barítono Y pasaría a ser tenor Es muy probable Que sea tenor No sé No sé No sé No sé No sé No sé Porque está Porque está muy libre Porque está muy libre ahí arriba Como para hacer un barítono Ah, no, no sé No sé, no sé La verdad ¿Qué querés que te responda? Me parece una canción espectacular Primero, la letra es hermosa Y seguramente O sea, se hizo Para la película O sea, estoy seguro De que se hizo para la película Si me quieren recomendar A algún otro cantante Aprovecho este momento Antes de que se vayan Algún otro cantante ruso O algún otro cantante Que me quieran recomendar Me lo dejan acá Abajo en la descripción El link Déjenme el link Así yo ahí me meto Y hago como hice recién Y traemos cantantes nuevos A este canal Así los analizamos Y los disfrutamos entre todos Vocalmente me parece una maravilla Es un tipo de voz Que a mí me fascina mucho Con respecto a la estética A nivel técnico No siento que haya Ninguna cosa rara No siento que haya Ninguna falla No siento que haya Algo que me llame la atención Como para decir Mira, acá Esto me parece que No Está Súper correcto Muy correcto La canción me gustó un montón O sea, aparte también Que tenga partes de la película Fue algo muy interesante También para ver Para también tener contexto De lo que quiere También dibujar La canción Mis chiquis Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Suscríbanse Ponganle me gusta Activen la campanita Y hagan eso Todo lo que tienen que hacer Y comenten Y nos estamos viendo En el próximo video Besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!